¿Cómo estás? Bueno, paso a saludarlos porque quiero hablarles de un tema y es sobre los batidos de proteína a base de claras o de huevo crudo. Entonces, me han llegado varios pacientes cuyos entrenadores les han recomendado hacer batidos de proteína para tener un batido de proteína natural y más económico a base de claras de huevo. Y la verdad es que hay varias cosas que quiero clarificarles en cuanto a esto antes de tomar esta decisión y es que el huevo crudo como tal tiene varias limitaciones en el proceso de absorción. No solamente limitaciones sino también limitaciones microbiológicas y voy a empezar por el tema nutricional. Entonces, las claras y el huevo en general necesitan ser desnaturalizadas por el organismo para poder absorberlas. La forma más fácil para desnaturalizar esta proteína, estos aminoácidos, es a través del proceso de cocción. Entonces, uno debería comerse el huevo cocido. El proceso de desnaturalización también dicen que a través del batido, con el shake, uno podría llegar a desnaturalizar algo, pero ese proceso de desnaturalización es mínimo. O sea, en realidad, cuando se hace la comparación a nivel nutricional, el tamaño molecular de la proteína cruda es una proteína gigante tridimensional cuyo peso molecular es muy difícil de absorber por el intestino delgado, que es quien debe hacer la absorción de la proteína. Entonces, si uno se está tomando un batido de claras de huevo, realmente está absorbiendo una proporción muy pequeña. La literatura habla de entre el 20, máximo el 45% o hasta 50% de absorción. Entonces, es casi la mitad o mucho menos de la mitad de la absorción de la proteína del huevo. Entonces, realmente, poner unas claras en un batido con avena, a la final uno está comiéndose un batido de carbohidratos complejos y simples, que realmente termina siendo un batido de proteína porque la proteína no está absorbiéndose. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, el huevo crudo, acá en Colombia, en varios países de Latinoamérica, me tengo que decir que en toda Latinoamérica, tiene unas limitaciones microbiológicas, porque el proceso de, digamos que, de tenencia a este tipo de los pollos está expuesto a las heces de los pollos, a las heces de otros animales, que hacen que los huevos, pues obviamente hace que los huevos de los pollos tengan más riesgo de contaminación y que estén más expuestos a microorganismos como salmonella y otros microorganismos. Entonces, el proceso de cocción también previene que una persona se vaya a contaminar de salmonellosis o que tenga alguna bacteria que pueda contaminar el sistema digestivo, o tener una gastroenteritis, etcétera, etcétera. Entonces, la recomendación es que si van a consumir proteína, traten de consumir la proteína de forma en cocción y sobre todo el huevo y todas las fuentes de proteínas que son de fuentes animales. Esa era mi recomendación de hoy y no coman cuenta. Un abrazo y feliz noche. Chao. Los batidos de proteína a base de proteína, de whey protein, el panorama es absolutamente diferente. Las características de absorción varían dependiendo de cómo venga la proteína. No hay que cocinar una whey protein. Pero eso es otro tema que requiere mucha más ampliación y se los voy a dejar en otra... Ah, bueno, yo dejé un post que se los voy a dejar acá para que lo miren sobre los diferentes tipos de proteína y tengan un poquito más de idea. Ahora sí, buenas noches.